Música El Consejo Hic hace unos años inició unos programas que se llama Cátedra CONCITEC-N Entonces, tienen por ejemplo una cátedra en ciencias materiales ¿En qué consiste? Es un... El CONCITEC apoya líneas de investigación en este caso ciencias materiales con algo como 140 mil solos al año para que se realicen en universidades trabajos de investigación con postgrado Nuestras cátedras de CONCITEC son para crear centros de excelencia en investigación de postgrado, siendo doctorado preferentemente doctorado y si no es posible maestría En el caso nuestro la UNE, el año pasado que no ha tenido postgrado en energías renovables planteó al CONCITEC el CONCITEC ha hecho un pedido, una propuesta de crear una cátedra CONCITEC en energías renovables para iniciar un programa de maestría en energías renovables y eficiencia energética a fin del año pasado que el CONCITEC la aprobó y entonces ahora hemos iniciado esto tenemos entonces un programa de maestría que se inició ahorita alrededor de tres líneas de investigación el CONCITEC nos apoya con 12 mil solos al mes para subsidios, para materiales, etc. para los trabajos de investigación y con cinco becas a sus cinco de los alumnos que participan en el caso de maestría son cinco para las cátedras de doctorado son diez a sus cinco alumnos pueden recibir dos mil solos de subvención al mes son tres líneas iniciales con las cuales hemos iniciado esta maestría nuevamente es celdas fotovoltaicas nanoestructuradas nanoestructuradas que es una nueva tecnología inicial de investigación básica para producir paneles fotovoltaicas es decir, paneles que transforman la energía, la aclaración solar en electricidad la otra línea es eficacia luminosa de lámparas LED es un emesor, diodos emesores de luz que es la nueva forma más eficiente actualmente disponible para transformar electricidad en este caso en luz visible y la tercera línea es confort térmico para casas andinas como diseñar y construir el diseño el diseño los materiales más apropiados para tener casas rurales que tienen confort térmico temperaturas agradables interior sin necesidad de tener un horno o mejor dicho una estufa y quemar leña o etc. entonces esas son las tres líneas de investigación сердca o del el ¡Suscríbete!